Espectacular accidente en San Juan y Gascón, donde una persona a bordo de una camioneta Partner, provocó un accidente en principio en la esquina de La Sábal y Gascón, atropellando a una persona sobre la avenida, luego continuó su marcha y chocó en esta esquina contra el árbol que está ubicado en la puerta de este comercio. En este momento está siendo atendido por personal de la ambulancia, mientras que está actuando la policía con la convención lógica de lo vivido en esta mañana de viernes año.